Muy buenas tardes, Panamá se encuentra totalmente paralizado por la celebración de los carnavales. Hoy se cumplen tres días de celebración en distintos puntos del país. Aquí me encuentro en la Cinta Costera, una de las avenidas emblemáticas de Panamá, donde se han dispuesto varias tarimas con la presentación de artistas nacionales e internacionales y los reconocidos culecos, que son los camiones de agua cisterna que mojan a la gente. Miles de panameños vienen a disfrutar en familia, donde se han dispuesto además kioscos de comidas y bebidas y más de 2.000 efectivos policiales tienen resguardado el área con fuertes medidas de seguridad. A pesar que se han reportado hasta el momento tres fallecidos y más de 15 heridos en todo el país, tanto el ministro de Turismo como los efectivos policiales aseguran que los carnavales de la City son muy seguros. Ahora tenemos 500 unidades más que el año pasado. El carnaval seguro en cuatro años no hemos tenido un solo incidente, así que estamos muy contentos. Este año sí tenemos mayor destino de tanto en medio aéreo como en medio marítimo y que estamos con más unidades para apoyar en las áreas más sensibles. Se espera que durante el día se presenten las carrozas alegóricas de carnaval y las presentaciones musicales se extiendan hasta las 11 de la noche. Con esta información regresamos con ustedes al estudio. Adelante. ¿Está bonita la chacanita? ¿Aquí no está bien? Gracias.